Nunca antes las divisiones de los pesados y los medianos habían sido dominadas por mexicanos y esto nos habla de la importancia de este momento histórico para México y a la vez para el boxeo mundial Andy Ruiz Jr. consigue la hazaña más grande del boxeo azteca al noquear a Anthony Joshua de manera contundente y con esto se queda con los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo por su parte Canelo tiene en su poder casi todos los cinturones de los medianos léase Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo sin duda Canelo y Ruiz Jr. son los mandones en las divisiones reinas, las divisiones maravillosas del boxeo este momento que será recordado generación tras generación lo debe aprovechar el boxeo mexicano y la raza que es la que paga por el boxeo debemos sentirnos muy orgullosos y apoyar al 100% lo nuestro porque dos paisanos que al igual que a ustedes les corre la sangre azteca por las venas son los personajes más importantes del boxeo mundial e insisto son mexicanos recientemente tuve muchas críticas y a la vez también mucho apoyo al mencionar que era inaudito y triste que la máxima hazaña de un boxeador mexicano no fuera narrada por alguien mexicano y créanme no es agenda personal es el grito que no pueden expresar millones y millones de paisanos aquí en los Estados Unidos y mayormente aquí en California que desafortunadamente no tienen ni voz ni voto pero créanme que no voy a descansar hasta que mi raza reciba lo que le gusta y además lo que merece y ojalá que los productores que toman la decisión de hacer a un lado a muchos comentaristas mexicanos ojo que por cierto si sentimos a México nuestra piel recapaciten pues con todo respeto hablando de consumo en medios de comunicación los que les dan de comer a todos ustedes y a nosotros son mayormente los mexicanos mismos a los que ustedes señores productores no atienden adecuadamente y ojo esto aplica también al 100% en el fútbol mexicano y en nuestra selección mexicana ya hablando de mis paisanos en la república mexicana habría que hacer un alto y dejar de tener esa maldita actitud de cangrejos y celebrar en todo lo alto que hoy por hoy dos grandes mexicanos han logrado que el mundo entero voltee hacia México hacia su historia y hacia su boxeo deporte que por cierto le ha dado las más grandes satisfacciones a nuestro México lindo y querido sin duda hoy gracias a lo que hacen los Ruiz los Álvarez los Estrada los Berchelt los Valdés los Santa Cruz los Vargas los Munguía y los Navarrete nuestros campeones mundiales me dan muchas pero muchas ganas más de vestirme de verde blanco y rojo no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo darle like activar la campana por supuesto compartir y comentar y los invito a que visiten nuestra página de internet www.nopuedesjugarboxeo.com muchas gracias hasta la próxima si te gustó nuestro contenido suscríbete a nuestro canal y si no te gustó también no puedes jugar boxeo